Acompáñame a reutilizar esta bella torta. Recuerda que yo soy Bel y te ayudo a dominar la repostería para que puedas emprender desde casa. Así que dale me gusta a este video y no olvides seguir mi perfil para que no te pierdas de mi contenido. En este caso, quiero que me acompañes a reutilizar esta torta. Si estuviste en mi clase de decoración con buttercream, ya la debes reconocer. Y si aún no la has visto, te invito a ver la clase completa en mi canal de YouTube que encuentras el link en mi perfil. Y te estarás preguntando por qué estoy haciendo esto. Pero la verdad es que esto es una buena opción para poder poner en práctica diferentes técnicas de decoración. En este caso, yo la voy a reutilizar para realizarle una temática a mi hijo que estaba de cumpleaños. Pero te digo que esto es una buena opción para ti que estás iniciando en la repostería. Porque incluso puedes reutilizar la misma crema que le estás quitando a la torta. Y ojo, que en este caso es una torta real, pero también lo puedes realizar con una maqueta. Y de esta manera, practicar muchas diferentes técnicas. Déjame saber en los comentarios si te gustaría un videíto cortando la torta. Mira este resultado maravilloso. No te olvides seguir mi perfil y guarda, comenta y comparte este video para más contenido.